Fui con eco y llegaste con un montón de trabajo. O sea, hay muchas cosas que son soberbias para banal gloriarte y no te dejan nada. ¿Sí me entiendes? Si yo ya había ido y si quería volver a ir, ¿sabes por quién? Por mis muchachos, porque ellos querían ir. Porque yo sabía que eran a más gasto y no llegaba yo con el montón de piñatas. O sea, sin embargo, hacíamos una Femius y Hall, hacíamos Teatro Montoya y todo. Nos poníamos de moda y volvíamos a tener fiesta con nuestra gente que nos quiere y nos apruebe y nos ama y nos respeta. Ahí está respondido. ¿Están hablando el tema de YouTube? Ya estamos en YouTube, déjenme voy a YouTube. Pues entonces, ¿qué estábamos hablando? En Facebook. O sea, estamos en los dos. Pero se cortó poquito en YouTube. Ya me ardió el estómago. ¿Por qué? ¿Cuántas a Coca-Cola? No te creas. O estrés, como quiera que da estrés. Y luego me veo, ay, qué fijaos, Dios mío, otros días se han dado mejor. Te ves muy bien. Bueno. Dice A.M. Morales, ¿algún personaje que quisiste sacar, pero nunca por alguna cosa no pudiste? A mí me frustró cuando saqué el mundo de Pancho, porque mi hermana Dora le puso mucho cariño y se empezó a sacar. Yo me acuerdo cuando salió esta, me acuerdo que el equipo de Bel y Beto y todos decían, ¿por qué? Si nada más te es Beto porque sacas a Pancho, X, yo ni sabía, era una idea. Quisimos innovar porque traían, nosotros todas las hemos hecho siempre de peluche. Y estas eran de, como las que traía ahorita Ana Celia, así como de otro material, a lo mejor no tanto. Entonces dijimos, hay que cambiar. O sea, yo lo que quería era conservar mi trabajo y que no fuera porque no y no ve, por favor de Dios. Entonces empezaban todo el mundo con los monos, bien bonitos y todo, pero al final me faltó con el mundo de Pancho darle más tiempo. O sea, no sé cómo explicarte, un hijo, un compromiso lo tienes que estar manteniendo. Y el mundo de Pancho, lo había hecho mi hermana y luego se fue, ya estuvo de vaca, no sé cómo estuvo, pero se quedó abandonado y yo ya no podía con mi alma. ¿Sí me entiendes? Porque hay que darle seguimiento. Un malito y mascarín tienes que seguirle dando seguimiento, un pato a patito lo tienes que dar. ¿Sí me explico? Hay muchas mascotas que murieron, nacieron y murieron porque ya no les pude dar seguimiento. Entre esos fue el mundo de Pancho, que la dirigente que se fue, me acuerdo con eso, que todos los chicos se fueron con, todos los chicos se fueron con tiempo mágico, ahora sí ya me acuerdo. Los del mundo de Pancho se fueron con tiempo mágico, la niña se fue con no sé quién y se me complicó más la situación. O sea, son muchas cosas. Pues a lo mejor Dios quería que ese show... Pues yo no creo que Dios quería, yo digo que, que se boicoteó. Pues si no estaba la mamá, que era mi hermana y si no estaba, yo estaba dando lo mejor y tenía muchos shows y luego todos los shows se fueron para otra parte. Me acuerdo perfectamente. ¿Y no lo piensas sacar ahorita? Ya quisiera que se acordaran del periquito azul, que se van a andar corrando ya del mundo. O sea, hay mucha inversión papi, ya de tiempo y de amar, es muy buen, es muy bueno el mensaje. Creo que... ¿Ya contesté todo? ¿Ya contestaste todo? ¿Ya me confesaron o qué me faltó? Yo nada más te quiero hacer una pregunta. En la pandemia, después de tantos años de carrera, de innovar, de renovarte, ¿te redescubriste como ser humano? Porque a todos nos pescó con mil sentimientos y emociones. Sí, a mí me tocó, fue donde me agarré de este mentor, Lain, véanlo, es un español muy bueno, que él es el que te dice que maneja la Biblia y Jesucristo lo maneja como un mensaje que nos da para que nosotros vivamos, ¿sí me explico? Te enseña cómo amar el dinero, que no lo veas como que una cosa mala, cómo no odiar a los ricos, porque los ricos han hecho cosas para tenerlo y han ayudado, cómo enamorarte, de qué te diré que muchos mensajes si vieras tan, tan bonitos, de mentores que tienen ejemplos. Entonces, yo me sentía muy cabizbaja porque yo veía, es que yo estoy mal, estoy obsesionada. Y él me dijo, no, si tú ves, hay divina obsesión. La gran mayoría que ha hecho cosas, Elizabeth, los inventores se han obsesionado en una cosa y le dan. Entonces, me ayudó porque sí, me sentía muy baja. Frustrada por no poder trabajar. Frustrada y no quería hacer algo. Y no, porque te va a dar el... Y no, porque quién sabe qué. Y no, de verdad, bastante problema. ¿Me entiendes? No, y sí, y estos no quieren. Y luego, qué mala, se les va a pegar a tu esposo o a tus hijos y a tus papás. Y mis papás con atención y tú no, o sea, estuvo feo. ¿Sí me entiendes? Pero me agarré y lo oía. Que el poder de la mente, que... ¿Sí me entiendes? Hazte responsable. Eso es lo principal que he aprendido de todo lo que te pase. No culpes al gobierno. No culpes a tu jefe. No culpes a tu novio. No culpes al negocio. Responsabilízate y crece. No tiene chiste. ¿Sí me entiendes? Responsabilízate que eso que tienes, tú lo generaste. ¿Y qué? Cambia de actitud y hazlo. ¿Sí me explico? Y no tiene nada de malo. Y te pone un ejemplo. Eso a mí me ayudó mucho. Ahí te pone un ejemplo de una persona que habla... de taekwondo, que hace varias patadas y muchas. ¿Sí me entiendes? Y es profesional. Y luego viene ganándole a un chavo que solamente... Con una patada, pero de esas... Bien dadas. Bien dadas. Pero él enfocado que nomás con una. ¿Sí me entiendes? Entonces te dice... ¿Para qué te diversificas? Enfócate. Enfócate. Enfócate a los salones de travesuras. Enfócate a tu programa este. Enfócate a esto. No te andes con qué dijeron y qué me hablaron y qué... Olvídate. Enfócate. ¿Qué quieres? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, te dice como un rayo láser, así nomás... ¿Te fijas que señalan los láser? Sí. Pero enfocados a un propósito, a un servicio. Por eso andas de que no te llena nada. Y culpando a todo mundo. Si tú eres el responsable de todo. ¿Esta ideología te ayudó a salir de lo que la pandemia... No te lamentes. Haz algo. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, no, yo me la puedo pasar. Es que Multimedio no me valoró. Es que esto y que el otro. No, hazlo. Si no funciona, no te vas a morir con que no le hiciste la lucha. O sea, ¿sí me entiendes? Y si corresponde, vienes. Yo dejé los programas un tiempo porque me fui de vacaciones. Y el viernes tuve porque una niña cumpleaños y lo quería hacer en la casita. Y luego, bueno, pues entonces empezamos la segunda temporada. Y luego, no, me dice ella, Dira. El lunes tienes otra niña que quiere pasar el cumpleaños contigo. Porque nada más es ella, los niños y los que... Ok. Oye, y el viernes hay otro. Y yo... Digo, algo estoy haciendo bien, ¿no? Para qué, claro. Y no me vino de gratis, ni porque eres la muñequita Elizabeth, ni porque, ni porque te ayudó todo. Lo que estás haciendo. Estoy haciendo. Recibí mucho apoyo de mi familia y de mis hermanas. Pero al final, tu trabajo, tienes que seguirlo manteniendo tú, sin depender de nadie. La empresa, Muñequitas Elizabeth, de todos. Pero como dice bien mi hermana Dora, cuando es de todos, no es de nadie. Entonces, yo me tuve que responsabilizar. Yo quise responsabilizar. Y no me fue bien en un momento. Y luego en pandemia menos. Pero, este, me sigo manteniendo, si me entiendes. No me fue bien en ciertas cosas. Pero en otras cosas sí me está ayudando bien. Por ejemplo, la boutique era de mi hermana Dora. Ahorita, y nosotros, el medio recreativo se la compró a mi hermana Dora. Pero, gracias a eso, yo ahorita puedo dar un vestuario de la casita de las muñequitas y tú me contratas un chobo. Por eso dices vestuario gratis. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que yo no entiendo. Pero Dios sí. Y mi propósito sí. Y con eso me quiero despedir. Yo puedo seguir hablando y, no sé, me le van a cortar. Y pues yo te digo, me responsabilicé. Y a veces me ha ido bien, y a veces no tan bien. Y a veces quiero llorar porque me siento, pues quiero tener a mi familia cerca, ayudándome. Pero luego digo, no, ya de una vez. Nos has dejado una muy bonita lección. Este propósito que al menos yo desconocía de ti. Y qué bueno que si lo pudiste descubrir ahora en pandemia, lo hagas en voz alta y que seas ese conducto para todos los que en algún momento esta pandemia nos hizo desestabilizarnos, que somos, yo creo que todos, a todos nos pescó la pandemia así. Y lo que acabas de decir nos conecta a todos. Entonces, seguramente habrá mucha gente identificada. Esa es la cuenta de Instagram de Elizabeth Zúñiga. Es Munequita Elizabeth, con H al final. Vayan a seguirla, por favor, ahorita que se termine la entrevista. Y hay vestuario gratis a los que... Sí, a los que dicen, estuve con Miguel Ángel y quiero el vestuario gratis. Va, ya lo acabas de decir. Esta es la cuenta de Instagram. Tienes 16,300. Vamos por los 20,000. Yo no soy soberbia. Yo sí pido ayuda. Pido ayuda de las personas adultas que confían en el... Que confían en mi propósito, que confían en mi trabajo, que me sigan en el Facebook de Muñequitas Elizabeth en la página, que me sigan en el Instagram, que me sigan en el canal de YouTube, que confíen en nosotros. Estamos haciendo programas en vivo. Estamos también pasando historias. Yo sí requiero de eso, porque ahora es una parte importante para que se conserve este personaje. ¿Me entiendes? Para que siga... Para que siga adelante. Mi objetivo es que yo no esté y que sigan los personajes y que sigan las canciones y que sigan las muñequitas Elizabeth. Que llene el corazón de los niños que lo quieran, de las personas, que hagamos contacto. Enlaces. Enlaces a través de fiestas, a través de programas, canciones. Que hagamos un... Muchísimas gracias por esta entrevista. Lo agradezco con el corazón, con el alma. Seguramente mucha gente va a quedar enamorada de esto, de toda tu carrera. Pero esto último, que a lo mejor desconocíamos, seguramente a todos nos va a llenar de energía. Y mi última frase, apóyenme, manitos. Ahí está. Oye, antes de todo, quiero recomendarles SkyModule. Es un momento de ahorrar todos. Así que SkyModule tiene la solución. Lleva a tu hogar el confort y bienestar de la luz natural, sin transferencia de calor y ahorro de energía. Hacemos instalaciones en casa, obras nuevas y uso también industrial. El mecanismo es capturar, amplificar e iluminar con este prototipo que SkyModule tiene para ti. Harán que todos tus espacios tengan más luz. Contamos con arquitectos especializados para ayudarte en la instalación. La luz natural es fuente de energía que además de iluminar espacios, aumenta el bienestar. Eso que están viendo en pantalla hace que capture, amplifica e ilumina tus espacios. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Por favor, pregunten por los precios para que ustedes gocen de esto. Oye, Elizabeth, ¿te mandaron este regalito? Ay, de veras, hermoso. Esperemos que te guste. Ábrelo, por favor. Es de termos yes personalizados. Esperemos que te guste. Y moradito. ¿Y qué dice? Muñequita Elizabeth. Ahí está. Y ese termo, como el que te dice Elizabeth, hay de varios tamaños, de varios colores. Ustedes pueden ponerle logotipo, nombre, caricatura, logotipo, lo que ustedes quieran. Síganlos en redes sociales, termos yes personalizados, en Facebook y en Instagram. Y digan que vieron esta noche y les van a regalar la tapa con candado y además les van a hacer un descuento. ¿Cómo ves? Ahorita también nos vas a decir un descuento. Ya nos dijiste el vestuario gratis. El descuento del vestuario gratis. Y ahorita nos vas a platicar que tienes convenio con las nueve sucursales de travesuras. Todas las tardes. Y puede ir ella. Antes de eso, les quiero platicar de Cannabis Shops. Atención, el producto que está revolucionando el bienestar de miles de personas, el aceite CBD de Cannabis Shops, es un producto que te ayudará a mejorar tu calidad de vida. Te apoyará en muchos malestares y enfermedades, tales como el estrés, problemas de tensión, insomnio, ansiedad, depresión, dolores, artritis, diabetes, todo lo que están viendo en pantalla. El aceite es una sustancia segura para su consumo en personas de todas las edades. Son libres de efectos psicotrópicos y es un producto de origen natural. Tienen envíos a todo el país y cuentan con tres sucursales en Monterrey y dos en la Ciudad de México. Comuníquense, por favor. Tomen el screenshot para que lo tengan. Ahora sí, el convenio es un precio especial en las nueve sucursales y está abierta la agenda. Está abierta, y va Muñequita Elizabeth, y va Princesita Muñequita Anacelia, y va el show de country. O sea, todo mi equipo de trabajo les mando un saludito, chonguitos, dulces, el que quieran y diferentes precios. Porque la verdad tenemos un show completo y luego nos acoplamos a las animaciones. Claro, sí. Y pues yo nunca había hecho shows de media hora, pero ya me están diciendo hazlos de media hora para que estén más económicos y puedas tener más trabajo. Mis shows siempre han sido lo tradicional de 50 minutos, pero pues también vamos a... Se va a poder pronto de media hora. Se va a poder hacer de media hora con un precio especial, con menos personal y todo eso. Y nos encantan tus instalaciones de corazón porque está pensado en nosotros, en los shows y en la gente. Porque tú llegas y tienes un teatro, porque tienes... Andas, pones... Están todas las cosas atrás. Cuando vamos a una cosa, es incómodo porque estamos poniendo las mascotas en la sala y entra la gente, ¡ay, la cola del pato! Y ellos... ¡Ay, a veces! A veces así, pato. Sí, claro. Entonces aquí ya está bien cómodo. Todos felices que vamos, ¿eh? Qué bueno que se la pasan muy bien. Tratamos de que el escenario sea como bien dices, un teatro. Pensado. Y hasta a veces... Oye, voy a tomar a tus muchachos. Póngate cobreboca, que se les está bueno. Este... ¡Ya! Ya me vacuné, pero está bueno. Este... Pero... Este... Oye, no pongas tanta luz así porque estoy tomando fotos y videos y me... me da... la contraluz. Ajá. Y bien amables. No, déjame ver si Miguel me dice... ¡Ah, decía! No me dice. No, hombre, sí, apagamos la luz porque es lo que les queda del recuerdo y yo soy muy de eso. Tómale foto, chiquis. La foto. Y el video, chiquis, porque ahorita a lo mejor no valoran mucho pero ya de grandes. Oye, hay grupos de Facebook que suben fotos contigo así en montón que dicen si no eres niño regio que se respeta, foto con Elizabeth. Sí. ¿Sí las has visto todas esas fotos? No, no las he visto. Son cientos y cientos de fotos. Te voy a mandar el link para que lo veas. Mándame el link para darle gracias a todos ellos y que hagan sus fiestas y que hagan realidad su sueño. Los que no tuvieron fiesta con las muñequitas Elizabeth si vieras qué padres se ponen. No. Pero no es para adultos, ¿verdad? Lo acondicionas. Es que, ¿cómo decirte? Para llegarle al corazón de un adulto niño no necesitas decir malas palabras, no necesitas maldiciones ni nada de eso. Llegales. Que ellas sean las coronas como reinas de las fiestas. Cuando son niños, bailan con el pato patito recordando su infancia. ¿Sí me explico? Correcto. Muñecas preciosas para recordarlas. Hay gente que hasta nos renta el vestuario o lo hace. Y con todas sus amigas vamos a hacer las vocales y cosas que no se ridiculizan y son felices. Y vamos a bailar a Londrita. ¿Sí me entiendes? Lo gozan. El pastel y todas sus amigas. Y, ¡ay, qué padre! Voy mucho a eso. Sí me da una energía. Qué bueno. Una energía. Oigan, y ahorita que decía Elisabelle, en travesuras el clima está espectacular. Y eso porque Clima Chapa se encarga de los mantenimientos. Y si ustedes tienen algún mini split, atención. Ellos le dan mantenimiento preventivo por 500 pesos a un mini split. Si tienen dos, 800 pesos. O si tienen tres, mil pesos. No importa si tu equipo es convencional o inverter o de una o dos toneladas. Tomen el screenshot para que los visiten mañana. Ahora sí, Elisabeth, mil gracias por estar aquí. Gracias. Y a todos los jóvenes que me ven, rodéense de personas que sumen en su vida. Ve, sírvanlos, apóyenlos. Y de ahí, todo lo demás vendrá por añadiduría. Aprendan de las personas. Súmense. Fíjense con quién se juntan. Y se los dice a alguien. Te lo dice a alguien que se fijó muy bien en todo eso. Y tengan mentores, lean audiolibros, lo que sea, que te ayude a pensar y a progresar mejor. Perfecto. Elisabeth Zúñiga, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a New Normal por el corte. Ellos están ubicados en Avenida Insurgentes a un minutito de Galería de Monterrey. Síganlos en redes sociales como newnormal.ie. Que pasen muy buenas noches. Elisabeth Zúñiga en la sala. Gracias. Ya saben que te queremos mucho, mucho. Y nos gusta estar aquí con ustedes. Los amo. Eso, bye, bye. Travesuras presentó Warrior presentó ¡Suscríbete al canal!